Tiro libre de Aníbal Sosa y Herminio Miranda a los dos minutos de haberse iniciado el juego puso el 1 a 0 Y a los 29 aparece Iván González para meter la pelota al área Y Jébera Río la de tijera puso el definitivo limpia 1, 2 de mayo 1 Y en el 9 aparece Iván González para meter la pelota al área Y Jébera Río la de tijera puso el definitivo limpia 1, 2 de mayo 1